Nuevamente, la comunidad de Puente Sogamoso realiza bloqueos impidiendo el paso de vehículos, manifestando que no se han cumplido los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional y local con respecto al mal estado en el que se encuentra esta vía. Desde aproximadamente las 4 de la mañana, la comunidad de este sector nuevamente bloquean esta vía, manifestando que la razón sería los retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades involucradas y la demora en respuesta de algunos de ellos, además de la evasión de esos compromisos. El paso por este puente, que comunica el municipio de Puerto Wilches con Barranca Bermeja, estará habilitado por unos minutos cada hora con el fin de no dar un cierre definitivo. Por el momento, la comunidad se mantiene a la espera de una respuesta y acción por parte de la Gobernación, Alcaldías, Empresas Comprometidas, el INVIAS y el Viceministro de Interior como garante de los acuerdos pactados.